O sea, ya a ver si se alcanza a ver algo, porque allá están, están tirando plomo, güey, ya bajaron a la gente acá de la combi, en los polis, en todo. Y a los culpables, en los polis, en los polis, en los polis, en los polis, en los polis. Ahí parece que se les escondió otro, por allá, se echaron a ese de rojo, bueno no, pero se oyeron tiros, y otro salió corriendo, salieron dos corriendo. Venían en este carro negro, acá atrás de ese carro rojo que se estampó, salieron por pierna y lo dejaron ir el carro así.